José Diego, ¿cómo te va? Muy buena tarde, gracias, como siempre, por tu colaboración. Gracias, José. Buenas noches. En primer lugar, sobre Marcelo Ebrard, poco se puede decir, porque nadie sabe qué es lo que hace y qué se puede esperar de él. José Diego, siguiendo los pasos de quien fuera su maestro, Manuel Camacho, es impredecible, y más ahora, después de su nueva derrota dentro de Morena, una derrota que estaba anunciada desde hace varios años. Parece increíble, José, que siendo él la corcholata más inteligente y experimentada, haya sido quien formuló públicamente la propuesta más rastrera para ganarse la voluntad presidencial. Recordemos que ofreció, de llegar a la presidencia, crear una nueva secretaría de Estado y poner al frente de ella a un hijo de López Obrador. Abyección, de ese calibre nunca se había visto. Si desde hace varios años se escuchó del mundo oficial, es Claudia. Si hubo un derroche multimillonario de recursos públicos en su favor, si se dio la cargada de gobernadores oficialistas y de secretarías de Estado para beneficiarla, toda la competencia fue una bufonada. Ahora, las cartas estuvieron marcadas. Las últimas tracaladas que denuncia Ebrard respecto de las encuestas fueron nada más para remachar con broche de oro el pedazo divino. Iremos viendo qué tan marginal resultará Ebrard durante la competencia electoral. Pero las ambiciones personales por 20.000 cargos públicos que estarán en juego el próximo año van a generar una polvareda política que nos impedirá ver con claridad el mejor camino para México. Por una cosa, José, porque es tiempo de los llamados chapulines que brincarán de un lado a otro y a otro más. Está tan degradada la vida pública que abundan los políticos que siempre traen en sus bolsillos un elocuente discurso para justificar sus traiciones. Le sobrarán motivos para arriar banderas, pasarse al campo contrario y tratar de destruir la trinchera que ahora ocupan. Por eso, que nada nos tome de sorpresa. Que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Los ciudadanos libres en el frente amplio con México y con Xochitl enfrentaremos al narcogobierno con todo lo que ello implica. El próximo presupuesto federal, el del año próximo, será un gasto superior a sus ingresos por más de 400.000 millones de pesos. Dinero con el que tratarán de comprar el voto de los más pobres a quienes debemos decirle, como lo ha reiterado Xochitl Gálvez, que a nadie le quitarán los apoyos económicos que ahora reciben. Pero que deben votar por quienes puedan lograr la unidad nacional, la concordia entre los mexicanos, la vigencia de la ley, el verdadero crecimiento económico, la creación de más fuentes de empleo y, en general, mejores condiciones de vida para todos. Si el actual gobierno, en vez de derrochar cientos de miles de millones en cada una de sus obras caprichosas, los hubiera invertido en servicios de salud, en mejorar la educación pública, en combatir debidamente al crimen organizado, en atacar eficazmente la corrupción y la impunidad, y en muchas tareas prioritarias, se hubieran evitado cientos de miles de muertos por el COVID, más de 160.000 asesinatos, docenas de miles desaparecidos, y no hubiera crecido en este sexenio el número de mexicanos en pobreza extrema. El proceso electoral en el que ya nos encontramos definirá nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Por supuesto, no hay tiempo que perder. Hoy más que nunca, las mujeres y los jóvenes son la verdadera esperanza para lograr un mejor México para todos. Mover a millones de indiferentes para que participen con valor y generosidad en las próximas elecciones es tarea impostergable del Frente Amplio por México con Xochitl Galvez. Parece una ironía, José, pero esos millones de indiferentes tienen en sus manos el resultado electoral y con él, el destino de México. Diego, te agradezco mucho tu colaboración. Solamente una pregunta. ¿Consideras tú que hay maña, como dice Mauricio Tave, el alcalde Miguel Hidalgo, que hay maña política para bajar a Xochitl Galvez de los Cuernos de la Luna, donde la trepó el propio presidente de la República en mes de junio? Es una maña tan burda como evidente. Por supuesto, si hay irregularidades en los procedimientos que siguió el fraccionador, el que hizo ese desarrollo inmobiliario, pues que vayan sobre él, pero que vayan sobre una de las compradoras. En vez de ir, en todo caso, si hay motivo legal contra todos los que compraron en esos lugares, ¿por qué van solo contra ella? Porque ya no saben qué hacer con ella, porque le tienen pánico y porque viene creciendo como no viene creciendo su corcholata. Sin embargo, entre más le peguen, más la fortalecen. Y por supuesto, en eso estamos comprometidos ya muchos, muchos millones de mexicanos. Gracias, Diego. Como siempre, un saludo cordial. A ti. Adiós. Adiós, Diego Fernández de Ceballos.